Música Estamos culminando el proceso de revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional para Medellín al 2030. Un plan que implicó una actualización del diagnóstico de los asuntos de hábito de vivienda para Medellín, un diagnóstico construido colectivamente entre distintos actores, tanto institucionales como socioterritoriales, y asimismo un redireccionamiento estratégico que nos llevó a tener una visión conjunta de ciudad en términos de vivienda y hábitat. Asimismo, un campo programático que se concreta en la formulación de unos proyectos que también recogen las priorizaciones que fueron realizadas entre los distintos actores, y muy importante, una estrategia organizativa que culmina en la creación y próxima instalación del Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional. Lo novedoso que tiene el plan es que articula dos grandes estrategias. Una estrategia que tiene que ver con un tipo de planeación estratégico prospectivo y otra estrategia que es una estrategia transversal que articula estrategias particulares comunicativas, pedagógicas y participativas. Significa que esto es un plan que ha sido construido colectivamente y que ha permitido los diálogos entre distintas visiones de la realidad, entre los distintos actores, la construcción de un horizonte de sentido común, esta visión de ciudad que realmente va a permitir concretar acciones en el futuro. También podemos resaltar como un elemento innovador la estructura organizativa que queda, que es el Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional, como un espacio permanente de diálogo, de concertación, de interacción entre los distintos actores, obviamente también de aprendizaje y que finalmente nos va a permitir hacer posible el ideal de la construcción de una gobernanza colectiva. El mensaje fundamental para ese día es un sí se puede, es decir, podemos construir juntos. Requiere de una gran voluntad para acercarnos a la posición del otro, a la visión del otro, a la manera de conocer del otro, a la percepción que tenemos todos de los problemas, de los asuntos, de las posibilidades que tenemos, las grandes posibilidades que tenemos para mejorar las condiciones de vivienda, hacia una vivienda digna y adecuada y de un hábitat sostenible en la ciudad. Es un gran reto, es un gran reto porque implica mucha creatividad, implica asumir seriamente una agenda de ciencia y tecnología que nos permita realmente apuntar a la solución de los asuntos más delicados para lograr solucionar los problemas en este campo habitacional. Gracias. Gracias. Gracias.